Macho, yo antes veía el Club de la Comedia y veía teleseries, ahora pongo telediarios. Las noticias, lo que pasa en España es de risa, es para flipar. Y el mejor guionista, el mejor de la trama, yo que sé, de Juego de Tronos, de cualquier serie de éxito, le lleva las ideas que están ocurriendo en el Estado español en los últimos años y flipa. Le dicen, anda, anda, pero no me cuentes a mí cuentos, no me vengas con esta milonga. Y dice, este tío está flipado, que se habrá fumado, se ha fumado unos porros. Porque lo que ha pasado en el Estado español, bueno, podemos empezar para hablar de todos, vamos a hablar de Mariano Rajoy, un partido político que tiene una sede cuya remodelación está pagada en dinero. partido del gobierno, no hablo de la oposición, no, no, el segundo partido político más importante de España ha pagado en B, en Black, la reforma de su sede. Y luego iba a dar Montoro lecciones de ética a los españoles que no pagase al fontanero en B, en negro, cuando ellos pagaban la reforma de su sede, ¿no? Entonces viene un juez y le pide la documentación, los discos dos duros, y va alguien con un martillo y los aporrea 39 veces hasta que destruyen las pruebas ante el juez. Pero claro, esto lo haces tú, lo hago yo, esto vamos pringados y vamos para la cárcel. Porque viene la policía, pero claro, si la policía está al servicio tuyo del gobierno, puede pasar que lo que le pasó a Bárcenas, que de repente estaba en casa y entró un hombre disfrazado de cura, que parece ser, que no sé si era policía o del CNI o B, te tú a saber, mandado por el gobierno, presuntamente, que le entró a robar las pruebas de la corrupción, claro, del propio partido del gobierno. Bueno, esto es lo que te es el mejor guionista de Hollywood y dice, tú estás flipado, pero ¿por qué me estás contando, chaval? Tú te has droga, ¿qué te has fumado? Te has fumado unos porros y vienes de Jamaica, ¿no? Pero bueno, esta, esta la trama de B, podríamos titularla, la trama B, ya tenemos título de la serie. Bueno, el caso está en los tribunales, no sé lo que pasara, lo del disco duro se supo, lo del intento de robar a Bárcenas también, y que hay alguien metido del Ministerio de Interior, presuntamente, todavía no se ha esclarecido, para robar documentación que implicaba a... al PP, claro, que aquí iba a implicar, pues se sabrá. Bueno, pero si es que esta era gorda, la que ha pasado esta semana, yo me desperto un día de repente, moción de censura en la región de Murcia, y dices, bueno, ¿qué habrá pasado? Y te sale una de Ciudadanos, que dicen que allí se han puesto los políticos, no sé qué, las vacunas, y que quería saber cuántas vacunas se han puesto, los de los altos cargos, y que como no se las daban, entonces presenta de Ciudadanos una moción de censura al gobierno del PP, en el que están ellos, o sea, están ellos, cooperando, se supone, ¿no? Pero salían con el PSOE para quitar al otro del gobierno para entrar ellos, porque ya están. Esto lo cuentas en cualquier otro país, no se lo creen. Bueno, esto pasa un día y dices, bueno, hoy es el debate, antena tras televisión, escuchas la radio, tertulia onda cero, Elisabeth, ni que no sé qué, y de repente te enteras una hora después que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha presentado la dimisión cuando dijo hace una semana que no iba a convocar elecciones y que le parecía esto de convocar elecciones en plena pandemia o algo. Y dices, ¿por qué esta señora ha convocado elecciones, ha disuelto las cámaras en la Comunidad de Madrid cuando hasta ayer estaba gobernando bien? Y entonces te enteras que Díaz Ayuso está co-gobernando con Ciudadanos, Díaz Ayuso, de PP, y que sin consultar a Ciudadanos, le ha dado esta amenada y dices, esta señora está loca. Y, pero no, cuando todo el mundo pensamos que Isabel Díaz Ayuso estaba loca, te enteras que hay un escándalo de corrupción, que el segundo, el segundo del gobierno, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha estado en las sombras, hurgando, conspirando, o sea, los millones de autónomos que están en la puta calle, autónomos de los que vive el señor Sánchez y todos sus asesores, el señor Iglesias y demás, o sea, viven de nosotros porque ellos no trabajan. Nosotros trabajamos para ellos y viven gracias a lo que pagamos en impuestos. Bueno, pues como están tan agradecidos de los autónomos, nos han obligado a cerrar la negociación. Que podríamos mantener 3 metros de distancia de seguridad, no, no, pero nos han obligado a cerrar la negociación. Pero ellos siguen cobrándonos los impuestos, las cuotas de autónomos de la seguridad social, para cobrar ellos su sueldo, porque claro, si no, no tienen de dónde vivir. Incluso decían que tan socialistas, tan comunistas que son, que las iban a subir a cuatrocientos y pico euros, porque claro, no les llega para pagar a Irene Montero los 451 millones del Ministerio de Igualdad, que se han sacado del bolsillo, pero claro, había que crear 22 ministerios para enchufar a todos los de Podemos. Y claro, pues hay que inventar carteras y ministerios y sillones. Y ya, como ahora no se conforman con los 3.000 euros al mes, porque Podemos era el de cobrar tres veces como mucho el salario mínimo interprofesional, pero estos se olvidaron ya por noviembre. Bueno, volvamos a lo de la trama de la región de Murcia. ¿Te enteras que le han presentado una moción de censura al que está gobernando allí? Y luego te enteras que el número 2 con Arrimadas, el número 2 en la mano derecha de Sánchez, el hombre de confianza, han urdido una trama con la del Partido Ciudadanos, o sea, las señor Arrimadas, para destronar al PP de todas las comunidades autónomas donde está gobernando en alianza con Ciudadanos. Castilla-León, Murcia, Madrid. Y Madrid le salió el tiro por la culata a Pedro Sánchez porque nadie pensaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a presentar su dimisión, convocar nuevas votaciones, elecciones anticipadas, al de dos años, para que sean los ciudadanos, no Podemos ni el PSOE, los que decidan quiénes quieren que gobiernen. Bueno, esto si lo cuentas a cualquier guionista de estos, incluso a alguno que ha hecho series flipantes, yo que se le dices a Steven Spielberg y te saca de aquí un culebrón, porque es que ni el mejor, ni el mejor de los guionistas, ni el guión de los más originales, se le ocurre una trama así, una conspiración, conspiración a la sombra. Mira, ya tenemos el título para la segunda serie. Bueno, pues parece ser que lo de, después de, cuando se ha dado todo por perdido en Murcia, porque parte del gobierno de Ciudadanos había firmado en reuniones, en penumbra, en las sombras, conspiranoia, a altas horas de la madrugada, no estaban pensando, Pedro Sánchez, en qué hacer para sacar al país de la recesión, para recuperar todos estos puestos de trabajo que ha cerrado él, por una pandemia que, que hoy podríamos haber mantenido los tres metros, no, no, pero ha cerrado los negocios para, entonces ha hundido a todos los pequeños empresarios, todos los autónomos, y como vivimos además España, del sector turismo, y, bueno, pero han abierto, han abierto para los turistas, o sea, tú no puedes ir de Castilla y León a Madrid, en Semana Santa, ni en el puente de, ni el fin de semana, no, no, no puedes ir a Madrid, pero puede venir un francés a tomarse unas cervezas, o un inglés, con la cepa inglesa, puede venir desde Reino Unido, a cualquier lugar de España, y pasearse por Barcelona, pero el de Barcelona no puede salir, porque está confinado perimetral, España absurda, ¿no? Pero bueno, los que gobiernan son así. Bueno, pero volvamos a la región de Murcia, donde casi chaganle el PP, pero ahora tres de los de Ciudadanos, que habían firmado la moción de censura, para pasarse al PSOE, y cogobernar con el PSOE, parece ser que, se han dado cuenta, de que es un escándalo, de que, Pedro Sánchez, en vez de estar mirando por los autónomos, por la pandemia, y por, esté, estuviese, urdiendo todas estas tramas, es que yo lo oí en la radio, y dices, no me lo acabo de creer, es que, me están diciendo que Pedro Sánchez, en vez de preocuparse por los autónomos, por los ciudadanos, por la pandemia, por no hacer leyes ilegales, por, por, o sea, porque vaya todo bien, está pensando, quitarle el sillón al PP, en Murcia, y de repente salta otro, PSOE, también, Castilla y León, Mañueco, y tal, que quieren, con Ciudadanos, quitarle el sillón al PP, y en Madrid, tanto de lo mismo, que ahora están en los tribunales, que no sé qué, que es ilegal, que Podemos y el PSOE presentaron la moción de censura antes, y la firmaron antes, pero Isabel Díaz Ayuso había desconvocado, no sé qué, cerrar la plena, antes, pero es que, aunque ella dimitió antes, y convocó elecciones anticipadas antes, de que presentase a nosotros la moción de censura, que luego dicen que no, que no sé qué, que no había conspiración, claro, hasta que no se publica en el boletín oficial, que no entraba en vigor, y que entonces, como las dos mociones de censura están antes, que las elecciones son ilegales, bueno, aquí ya, aquí es Podemos y PSOE, Ciudadanos, no sé qué pinta, pulula, bueno, Ciudadanos estaba de socio de PP, en el partido de gobierno, como estaba de socio con el PP, de partido de gobierno en Castilla y León, como está de socio con el PP, en la región de Murcia, sí, Ciudadanos, socio, PP, Murcia, socio Castilla y León, socio en Madrid, que no me extraña que Isabelía de Sayuso, que no se va a fiar de sus socios ciudadanos, y sin contar con ellos, desconvoque las cortes y convoque elecciones, no, esto me lo cuentan a mí hace 20 años, y no me lo creo, pero bueno, dentro de dos años me sacan igual, que en un país del mundo, había un presidente del gobierno, y un vicepresidente primero, que en plena pandemia mundial, no quiso cerrar la ciudad, para celebrar el 1 de manifestación, el 8M, e igual hasta, incluso, me lo creo, porque visto lo visto, cualquier guión de cine, es más creíble que la realidad, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like, muchas gracias.